Qué rico saludarlos a todos ustedes, tres minutos para Dios. Y aquí que estoy contigo, el Señor le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá, José te cerrará los ojos y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermoso este texto, qué bello comprender este texto. Cuando vemos que Dios cumple sus promesas contra toda razón humana. Jacob había visto que su hijo se le perdió, había muerto. Su hijo, por otra parte, sufrió, lloró. Pero ahora comprendemos que todo ese dolor, que toda esa tristeza, Dios tenía algo para ellos y era hacer un pueblo grande con Jacob e incluso le dice después de muerto, cuando Jacob vuelve a abrazar a su hijo, José le dice, ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Es decir, Dios hizo real su promesa, que él haría un pueblo grande, que hasta el día de hoy continúa y vive ese pueblo. Somos nosotros y sabes, hoy quiero invitarte que si has vivido esas situaciones adversas donde no las comprendes con tu razón, donde no entiendes todo lo que has vivido, dolores, tristezas, aflicciones, hoy date cuenta que Dios cumple sus promesas y que él no te abandona. Y que si a lo mejor en este momento no entiendes con tu razón, recuerda, Dios tiene un propósito a través de ese dolor, a través de esa angustia y de esa situación que estás viviendo. Dios no te ha abandonado y él cumple su promesa. Él hace realidad lo que se ha comprometido y te invita a que recuerdes que él está allí presente contigo. No temas ánimo para adelante. A todos ustedes una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que los acompaña y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén.